En Turquía, que es el centro de Turquía, uno ve imágenes agradables o visualmente agradables de los pañuelos en la cabeza, los colores y la parte oriental, el tema de los musulmanes y aparece alguien con una lata de Coca-Cola, un símbolo bien occidentalizado entonces esa mezcla te dispara, si vos te quedas leyendo la imagen y decís, che, hay muchísimo ahí de fondo hay elementos, pequeños elementos que me están diciendo un cuadro, una imagen de cómo está hoy la sociedad sin tener que ir a tocarla la imagen o armar algo, está todo ahí, es cuestión de leerlo